El Partido Verde Ecologista de México Los mexicanos. Nosotros entendemos que la competencia no es entre los mexicanos, que la competencia es con el mundo para que el país pueda darles mejores condiciones de vida a la gente y vamos a colaborar con el gobierno de López Obrador para que le vaya bien, afirmó el legislador. Puedes leer, inicia nueva legislatura. Diputados y senadores realizarán su sesión constitutiva. El político rechazó que haya una ruptura con el PRI, si no es otra etapa de la vida política de cada partido. Tras la elección del 1 de julio donde Morena arrasó las elecciones, nunca hubo tutela del PRI, hubo una coalición de gobierno, cada partido es independiente y el Partido Verde está muy contento de los años que acompañó a Enrique Peña Nieto Jorge Emilio González Martínez, diputado plurinominal del PVM. ¡Gracias!